El chef Guillermo Wong nos ofrece una clase maestra de cocina cantonés y peruana. Este sábado 31 de marzo, los mejores bartenders de Nueva York lucirán su repertorio en la primera competencia de pisco sour y chilcano en la quinta temporada de Sabor y Fusión. Este sábado 31, en Canal Sur, somos Latinoamérica.